quienes integramos el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sometemos a consideración de este honorable pleno legislativo el siguiente proyecto de punto de acuerdo. Único, la 64ª Legislatura del Congreso Libre y Soberano de Tamaulipas, con pleno respeto a sus respectivas esferas de competencia, exhorta a los ayuntamientos de los 43 municipios de nuestro Estado para que a fin de sus páginas web, redes sociales y demás medios de comunicación oficiales brinden la mayor difusión posible a la campaña implementada por el Instituto de las Mujeres en Tamaulipas para fortalecer la cultura de la denuncia, de situaciones de violencia familiar y a su vez orienten a las víctimas y den seguimiento a sus denuncias.